El último capítulo del primer libro de la Biblia Con la muerte de su padre, los hermanos comenzaron a preguntarse si José estaba simplemente esperando el momento oportuno para vengarse de ellos. Por eso decidieron disculparse nuevamente por sus pecados pasados, pero José les aseguró que entendía todo lo que había ocurrido como parte del plan de Dios para toda la familia. Aunque lo hubieran perjudicado, Dios había usado todos los acontecimientos para preservar a la familia. Así Dios había dirigido todo. Me gustaría destacar una frase de este capítulo. Dios ciertamente os visitará. Cuando la muerte finalmente visitó a José, él también aprovechó la oportunidad para afirmar su fe en el pacto de Dios. Tuvo la promesa de la familia de que cuando Dios sacara a los hebreos de Egipto y le diera la tierra prometida, su cuerpo sería llevado a casa. Las muertes de José y Jacob nos recuerdan que los funerales de los creyentes, aunque oscurecidos por el dolor, también son momentos de esperanza. ¿Por qué? Porque para el cristiano la muerte no es el fin. Otro tema muy importante de este capítulo es el perdón ofrecido por José a sus hermanos. ¿Qué fue lo que permitió que José perdonara tan libremente? Su perspectiva de la vida, su comprensión de quién era Dios. José comprendió que sus hermanos habían deseado perjudicarlo, pero también entendió que Dios había usado a sus hermanos para alcanzar un fin bueno e importante. José fue capaz de ver el pecado de sus hermanos desde una nueva perspectiva. Es impresionante ver que José vivió gobernado por la fe y por eso vio la mano de Dios, incluso en las circunstancias más desalentadoras. José era guiado por la gracia, hablaba por la gracia, perdonaba por la gracia, olvidó por la gracia, amó por la gracia y recordó por la gracia. Por la gracia, cuando los hermanos se postraron ante él con miedo, pudo decir, tranquilos, Dios transformó el mal en bien. Dios es capaz de transformar las tragedias en bendiciones, las lágrimas en sonrisas, la tristeza en alegría, y aunque él no lo haga en este mundo, en la tierra nueva, tendremos alegría suficiente para eliminar toda señal de tristeza. Por eso, por favor, permíteme orar en este momento. Querido Padre, oro por todos nuestros amigos, por los que luchan, por los que sufren, por los que enfrentan injusticia, dolores, por los que tienen faltantes, para que tú puedas abrazar a cada uno conforme a tu misericordia, pero que también nos permitas vivir por la fe, vivir en comunión contigo, en fidelidad a tu palabra, y saber que pronto has de instaurar y establecer una vida y un reino definitivo. Por favor, bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.